¿Dónde está entonces el secreto del impacto? Tenés que tener carisma, tenés que tener ángel. Si vos tenés una cara dura y no... ¿Dónde está entonces el secreto del impacto? Tenés que tener carisma, tenés que tener ángel. Si vos tenés una cara dura y sin expresión, no le vas a gustar a nadie. Nenitas de 15, 16 años tambalean un poco cuando entran acá. Les asusta un poco y creen que tienen que parecerse a alguien para llegar y no. Creo que la personalidad en esta profesión es muy importante. Obviamente que sí, uno aspira a ser buena. No sé si número uno, no me gusta poner ni rótulos ni cosas. Para mí no, porque ser número uno después... Te preguntás qué sigue después de ser número uno. Y obviamente lo bueno es llegar a ser buena en lo que yo es, más que nada. Detrás de la sensualidad, de la seguridad que irradian... Algunas comprueban dolorosamente que el éxito no es para siempre. Que más tarde o más temprano la belleza se les escapa. Porque las muñecas perfectas tienen vida de mariposa. El show debe seguir... Que más tarde o más tarde o menos después de ser... Que más tarde o menos comas que el éxito no es para siempre. O sea, es el show debe seguir... Y el ánimo, que no es conmigo. O sea, es un show que la belleza, pero es que no es conmigo. Y el diámoso que el es como el es como el éxito no es como el es propio. Y el diámoso que la belleza es como el es como el... Gracias.